Luisa Fernanda W. probó el filtro que usó en su nueva canción, Le Luce. Luisa Fernanda W. se sumó al fenómeno de los filtros que han hecho famosos en las redes sociales. Con la letra de la canción Music Session número 53 del cantante Bizarrap. La popularidad de este tema ha despertado tanto interés, que han surgido reacciones de personas famosas. Memes, coreografías, pero también se ha popularizado un filtro donde las personas pueden simular ser la cantante colombiana interpretando esta canción. Su video musical ya superó los 150 millones de reproducciones en YouTube, hace solo unos días de que se lanzara y continúa ocupando los primeros puestos en las plataformas de streaming musical. La influencer usó este filtro, en el que su rostro se transforma en una caricatura en blanco y negro. En el que apenas algunos han salido bien. En el video oficial, Shakira aparece como una caricatura, recordando los momentos de su tema donde se entera que su pareja la engaña. La caricatura que imita el filtro no se ve bien, por lo que muchos se ríen al verse con él. La paisa no solo se hizo pasar por Shakira, sino que además preguntó si alguien se veía bien con el filtro. Hubo muchas personas que señalaron que se veía bien, sin embargo, también hubo quienes dijeron que no estaba bien hecho. Solo porque la edición es diferente, no significa que esté mal, dijeron algunos de sus seguidores. Otros comentarios que recibió fueron, 100% a Shakira creo que no veo tan mal. Tu belleza me salpicas, Lu, eres la más, obviamente quedó genial, ese alguien eres tú, a ti se te ve lindo. La influencer sigue entreteniendo a sus seguidores con un contenido variado para las redes sociales. Además de gozar de su familia, sobre todo de sus hijos Dominic y Máximo.